Los años pasan por todos, pero a algunos les va mejor que a otros, y aquí le mostramos algunas estrellas que se ven mejor ahora que en sus veintes. Verónica Castro es una de las mujeres que con los años se ve cada vez mejor. La bellisma Verónica lucía verdaderamente inocente cuando tenía veinte, pero la hermosura aumentó con los años. Jennifer Aniston en sus días antes de la famosa serie Friends no se veía tan atractiva. Pero ahora está en la mejor forma de su vida y mucho más segura de sí misma. Esta hermosa estrella se ha convertido en una de las actrices más exitosas de su generación. Otro caso es de Sarah Jessica Parker, quien era jovencita y lucía una cabellera ondulada y sus collares únicos y muy originales. Hoy día Sarah Jessica Parker es un ícono de la moda, aunque ahora se ha vuelto un poco más sofisticada y por supuesto bonita. Nicole Kidman era una joven estrella con enorme melena la cual utilizó durante muchos años, antes de que se aclarara el cabello. Ahora Nicole se convirtió en una diosa dorada, admitió que se ha puesto botox y tal vez no es todo natural, pero es difícil negar que es una mujer bellísima. La ahora rubia Kim Kardashian no era tan glamurosa antes de tener un show tan famoso en todo el mundo. Ahora Kim es rubia, tiene dos toneladas de maquillaje, varios toques en el cabello y en la cara, pero hay que reconocer que todos los cambios fueron para bien. De toda esta lista solo encontramos a una cantante que se ha mantenido durante todos los años y hablamos de Beyoncé, quien se ha mantenido bella desde sus días como Destiny's Child y es una de las mujeres más poderosas en el mundo, quien ha trabajado mucho para construir su imagen y cada día está más bella. Luis Miguel Rojas, su mañana. Luis Miguel Rojas, su mañana.